Una mañana tú vendrás y en otros brazos estarás Y en el tiempo nunca callarás mi pequeña canción Pequeña quinceañera, eres tú como el viento Que pasa cerca y después se aleja Pequeña quinceañera, eres tú como el viento Que pasa cerca y después se aleja Y quisiera que sientas lo que siento aquí dentro Y estrecharte entre mis brazos y así decirte Que te quiero por las fuerzas, por las fuerzas importan Y gritarle al universo nuestro amor Y quisiera que sientas lo que siento aquí dentro Y estrecharte entre mis brazos y así decirte Que te quiero por las fuerzas, por las fuerzas importan Y gritarle al universo nuestro amor Y estrecharte entre mis brazos y así decirte